Aré Cristian, buenos días. El 10 de abril de este año comencé de nuevo a estudiar diseño gráfico en una institución de aquí, del lugar donde vivo. Me gusta aprender o ver cómo se manifiestan los tránsitos de la luna en las interacciones académicas, en la presentación de un nuevo profesor, en el inicio de un nuevo curso, en la realización de una materia, etc. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes es justamente cómo los tránsitos de la luna por los diversos signos y nakshatras nos puede ayudar a predecir cómo va a ir un curso, cómo va a ser un profesor, cómo nos va a ir en un examen, en los estudios, etc. Por ejemplo, yo comencé el 10 de abril. Ese día la luna transitaba por Scorpio. La nakshatra era yesta. Entonces, Mercurio era regente del día. Fue un buen inicio, justamente por eso decidí iniciar. Venus, el 5 de abril, había ingresado a Tauro. Así que Venus es un factor muy importante en temas de diseño, arte, etc. Júpiter se encontraba aún en Pisces. Eso también es un plus, un punto a favor, etc. Bueno, el día 10 de abril, que regía Mercurio, fue un día de inauguración, fiesta, se dio la bienvenida a los nuevos estudiantes, etc. El primer curso que tuvimos fue Fundamentos Visuales. Muy buen curso. El segundo fue Ofimática. Herramientas de la información. ¿Qué? Ofimática y herramientas de la información. También estoy aprendiendo cosas nuevas. No, uno nunca deja aprender en ese campo de la ofimática. El día martes sí fue complicado. De hecho, me confundí de salón. Todo ese día estuve en otros salones, erróneamente o equivocadamente. Pero claro, el curso que seguí fue el mismo, pero con otro profesor. En fin. Entonces, regía Ketu. Cuando rige Ketu, pues suelen pasar estas cosas. No se terminan de cohesionar. No se terminan de agrupar las cosas. Así que hubo mucha descoordinación ese día. No fui el único. Fueron varios. Pero ese día empezamos con el curso de taller de creatividad. Que fue muy bueno, muy bueno. Y el otro curso con el mismo profesor, gestión del aprendizaje. También estoy encantado porque hay muchas herramientas nuevas que han aparecido, obviamente. Y las voy a aplicar. El miércoles no hubo clase. El jueves sí. El sol, ¿no? El sol era el regente. Pero ese día también el sol había ingresado a Aries. Había un cambio. A las 3 o a las 0 horas 30 minutos de ese día, el sol había ingresado a Aries. Así que el curso fue un poquito complicado. Y hasta ahora, la profesora que tenemos en ese curso, tiene dificultades. Tiene dificultades para armar las clases, para hacer que funcione bien el proyector, la computadora, en fin. Todavía patalea, como se dice. El curso fue proyecto productivo. Así se llama este curso, proyecto productivo. Luego, en la segunda hora, o el siguiente curso, es dibujo e ilustración. Eso está yendo muy bien. El curso cada día está mejorando. Y el viernes fue el mejor. De hecho, los viernes son como los más esperados, no solo por mi persona, sino por todos los compañeros. Se llama diseño, perdón, historia del diseño gráfico. Fundamentos e historia del diseño gráfico. Ahí tocamos temas de historia del arte. Tenemos muchos trabajos donde hacemos pinturas, dibujos con diversos materiales, soportes, técnicas. En fin, muy, muy buen curso. Y el segundo curso, la última hora, ya es Fundamentos del diseño gráfico. También muy técnico el curso, muy interesante. Porque ese día la luna estaba en la Nakshatra Shravana, una de las mejores. De todas, Yesta, Mula, Purvashada, Uttarashada. Luego viene Shravana, Nakshatra de la luna, muy auspiciosa para aprender. Es uno de los mejores cursos y ya decía, el profesor que venga hoy, el profesor que nos va a tocar este viernes va a ser muy bueno. Y así fue, efectivamente. Entonces, de aquí en adelante es muy posible que ya les comparta. Hay algunas experiencias directas u otras cosas, señales. Les voy a mostrar mis horarios también para que vean lo que les estoy hablando. Y seguramente cuando volvamos a comenzar el segundo semestre, les voy a mostrar por adelantado el horario que nos van a asignar con los cursos y los profesores. Y ahí podemos hacer predicciones, cómo va a ser tal curso. Al respecto, tengo, como les digo, muchas experiencias interesantes en la universidad también cuando hice este tipo de análisis. Y se los comparto porque les puede ayudar. Muchas gracias.